El final inesperadamente triste de María Gracia. ¿Qué demonios le pasó a Caperucita Roja? María Gracia es el nombre de la estrella infantil que desapareció de la farándula luego de triunfar con su icónica trilogía. Bienvenidos de nuevo mis queridos amigos al canal Recuerdos del Cine de Oro de nuestro equipo hoy. En la recta final de la época de oro del cine en México surgieron una gran cantidad de estrellas infantiles que participaron en diferentes producciones que se convirtieron en auténticos clásicos y una de ellas fue María Gracia, quien alcanzó la fama por su emblemática actuación como Caperucita Roja, por lo que en esta ocasión te diremos qué fue de la talentosa actriz y te mostraremos cómo es que luce actualmente. María Gracia fue descubierta por el reconocido director Roberto Rodríguez Ruelas, quien en 1958 le dio la oportunidad de brillar en la famosa cinta llamada La Sonrisa de la Virgen, y el éxito fue tan grande que al año siguiente la consideró para participar en Los Hijos Ajenos, en la que la pequeña actriz volvió a recibir muy buenas críticas. Ante el talento de María Gracia, Rodríguez Ruelas tuvo la idea de llevar a la pantalla grande la historia de Caperucita Roja, 1959, y dicha producción se convirtió en todo un fenómeno de la época y debido a ello se decidió hacer dos películas más, Caperucita y sus tres amigos, 1960, y, Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos, 1961, cabe mencionar que en esta última película brilló junto a Cesáreo Quezadas, otro de los niños actores más talentosos del momento. Luego de haber consolidado su carrera con la mencionada trilogía, María Gracia simplemente desapareció de la industria del espectáculo y no dejó ni un solo rastro de su paradero, por lo que en las décadas siguientes comenzaron a generarse rumores de todo tipo sobre la vida de la talentosa actriz. ¿Qué fue de la actriz de Caperucita Roja? Luego de más de seis décadas ausente de los medios, María Gracia reapareció en 2021 para desmentir todos los rumores que existían en torno a su figura y aclaró cuál fue el motivo de su repentino retiro del cine, además, reveló a qué se dedicó luego de alejarse de la fama. Para empezar, la entrañable «Caperucita» señaló que su nombre completo es Ana María Gracia Fletcher Celis y aseguró que la decisión de dejar la actuación fue responsabilidad de su madre debido a que no quería que al llegar a la adolescencia se desarrollara dentro del caprichoso mundo de la farándula, por lo que pasó el resto de su infancia y adolescencia enfocada completamente a sus estudios. Luego de culminar una carrera universitaria, María Gracia se casó con el reconocido doctor Ignacio Iturbe Alesio con quien procreó a sus dos hijas Andrea y Elisa, quienes ya son todas unas profesionistas. Actualmente la ex-actriz radica en California, Estados Unidos, donde ha pasado por lo menos las últimas tres décadas. La carismática actriz, quien sigue conservando intacta su belleza, señaló que actualmente ya se encuentra jubilada, pero durante más de dos décadas trabajó como intérprete judicial certificada por el Consejo de la Judicatura en California. Cabe mencionar que María Gracia dejó muy en claro que si decidió reaparecer solo fue para que el público que la recuerda tenga información fidedigna de su vida, por lo que no tiene ni la más mínima intención de volver a los medios. Asimismo, señaló que actualmente está entregada por completo al cuidado de su familia, además ha podido desarrollar su pasión por la cocina y por la pintura. Por último, la actriz aseguró que tiene muy buenos recuerdos de su etapa como estrella de cine y se mostró maravillada por el hecho de que sus películas sigan siendo transmitidas y recordadas por varias generaciones que crecieron viendo sus aventuras. Es increíble el alcance que han tenido mis películas porque la gente me sigue reconociendo. La trilogía de Caperucita marcó mi vida y me dejó con maravillosos recuerdos que, aún siendo una niña tan pequeña, se quedaron grabados en mi mente para siempre, sentenció la actriz. ¿Le resultó útil la información que le enviamos? En caso afirmativo, comparta este vídeo con todos de inmediato. Si no es así, siéntase libre de discutirlo con nosotros en la sección de comentarios. Gracias por ver, no olvides suscribirte a mi canal Recuerdos del Cine de Oro para no perderte nuevos vídeos. Gracias por ver, adiós y que tengas un buen fin de semana.